hola y bienvenidos a este tu canal santos mi nombre es rap la tienda de unity está llena de activos que te ayudarán a crear tu juego ya que cada mes salen más y más cosas increíbles así que vamos a ver algunos de estos activos en este vídeo vamos a comenzar con happy heart este es un proyecto completo que te anulará la configuración y los paquetes de cualquier proyecto en el que lo importe en este proyecto de muestra oficial de unity comprobarán las capacidades de las herramientas de 2d en universal del desempeño de unity 2022 el de esta demo es un juego de simulación de agricultura de principio a fin en dos que muestran lo que es posible hacer con las luces 2d los efectos de sombra la animación de los esqueletos del jugador o de los enemigos las bibliotecas de strike con los efectos especiales y más junto a la demo unity ha creado una serie de artículos en profundidad para mostrarte como las imágenes en 2d para que puedas agregarla a tus propios proyectos te pondré un enlace para que puedas ver estos artículos go system es la solución para los desarrolladores experimentados o no de un con código limpio y de buenas prácticas optimización y una base sólida que permite crear juegos en 3d es un sistema en tercera persona que funciona tanto en el pc como en el móvil y en cualquier lugar que desees está repleto de características basado en los comentarios de los jugadores y una vez y que será constantemente actualizar un sistema de locomoción racco profesional sistema de cámaras también un sistema de tiro líneas podrás agregar sonidos y efectos este es el que tiene más de 120 modelos diferentes que te permiten crear un entorno de juego expansivo casi todos los elementos para crear una base militar y para el desarrollo de un juego tanto en primera persona como en tercera persona entre los modelos que encontrarás estos son algunos de los diferentes tipos una vegetación tropical módulos para construir diferentes tipos de edificaciones como edificios de oficinas barracones para las tropas torres de comunicaciones fuentes sistemas de vigilancia armas y muchas más cosas además encontrará diferentes tipos de vehículos como las robert camiones externas vehículos para transporte de tropas helicópteros y un avión está basado en el sistema estándar y tiene más de 2,4 gb el siguiente activo es el proyecto ui 23 comis menos es un activo único de la uniti acepto ofreciendo a los desarrolladores una forma divertida y lúdica de mejorar el aspecto y la aceptación de sus juegos con él mejorará los elementos de la ui de tu juego como los botones los menús y los iconos además de los deberás importar el test mes pro y también deberás descargarte dos activos gratuitos más para que funcione como .train o xapes.t el próximo activo son 30 canciones de música pegadiza del tipo that is of una pista de música gratuita para usar comercialmente en tu juego si estás pensando en crear un juego de este tipo aprovecha esta música y si no en la descripción en encontrarás un enlace a dos tutoriales para hacer este juego tanto en 2d como en 3d interactive physical raw pack este paquete contiene varios modelos programados como puertas rampas palanca válvulas y otros más este activo demuestra las muchas formas de abrir puertas con diferentes tipos de interacciones si te gusta poder abrir las puertas con la física este extractivo todos los script tiene ajustes opcionales en cada script hay una descripción para describir cómo funciona de una forma independiente la mecánica de interacción con el personaje la escena de demostración incluye todo tipo de objetos de interacción y un canvas con la descripción del tipo de acción que se ha de hacer los guiones están todos comentados y unificados para la interacción con tu jugador si quieres un diálogo este es un sistema de diálogo fácil usar en tus proyectos tanto en 2d como en 3d ve el video tutorial de presentación del activo y entenderás de que se trata recomendable para cualquier persona que necesite conseguir diálogo para el desarrollo de su juego el sistema para actuar diferentes esquíes desde la línea de diálogo es muy suave y fácil utilizar y por último coliestil de vegetación para un activo de vegetación genérica al estilo low-police contiene más de 48 modelos y los puedes usar arrastrando solamente al arte adecuado para proyectos de diferentes géneros como animación, AS, VR, etc.